De irregular a malo fue el año para los Tampa Bay Book Caners. Ahora en una división que parece no tener favorito, debutarán el domingo 9 de septiembre ante los New Orleans Saints. Hay ciertas cosas que mercarán el arranque de los Bucs. Por eso acá te decimos las 5 cosas que debes saber de los Tampa Bay Book Caners antes del kick-off. James Winston, parece ser un mariscal de campo con mucho futuro pero por ahora, James Winston se perderá el arranque de la temporada con los Book Caners. El quarterback deberá cumplir una suspensión de tres partidos. Esto tras una investigación de siete meses por haber tocado supuestamente a una conductora de Uber de forma inapropiada. Me gustaría decir que lo siento a la conductora de Uber por la posición en que te puse, no es característico en mí y genuinamente pido disculpas. Aunque estoy decepcionado en la decisión de la NFL, comprendo el proceso, manifestó Winston en un comunicado. Ryan Fitzpatrick será el encargado de iniciar en los tres encuentros. Los Bucs se enfrentarán a los Saints, a las Philadelphia Eagles y a los Pittsburgh Steelers. Winston podría reaparecer hasta la semana 4, cuando enfrentan a los Chicago Bears. Vita Bea, los Bucs firmaron al tackle defensivo. Vita Bea procedente de Washington, el jugador de 23 años estará viviendo su primera experiencia en la NFL. El contrato de Bea es por cuatro años y llega tras haberse recuperado de una lesión en el hombro, que lo ha alejado de los emparrillados casi todo el 2018. Evan Smith, fue mucho ida y vuelta pero al final Evan Smith se quedará con Tampa Bay, por al menos dos temporadas más. El contrato del liniero ofensivo es por cuatro millones de dólares, la versatilidad de Evan es lo que lo hace un jugador valioso. En la campaña anterior jugó de guardia por derecha, por izquierda y también por el centro. Convirtiéndose así en una pieza clave del esquema de los Bucs, en su paso por la NFL, desde que llegara en 2009, ha jugado en dos etapas con los Green Bay Packers y también con los Seattle Seahawks. Carlton Davis, otra nueva incorporación para los Bucs, el esquinero Carlton Davis firmó un contrato de cuatro años con el equipo, tras su etapa colegial en Auburn. En 2015 tuvo su mejor temporada. En total consiguió 56 tacleadas y logró tres intercepciones, su contrato incluye 4.39 millones de dólares, de los cuales 2.43 están asegurados. J.R. Suezi, el guardia derecho, J.R. Suezi, fue cortado por Tampa Bay. Una lesión en la pierna que lo alejó del minicampamento obligatorio de los Bucs fue la causa, al contrato de Suez y le restaban tres años. Pero se perdió la temporada del 2016 por una cirugía en la espalda y al no tener claro si podría jugar o no, el equipo decidió cortarlo. La temporada pasada inició 14 de los 16 partidos que jugaron los Bucs caners. Anteriormente había jugado con los Seattle Seahawks durante cuatro temporadas, en las que disputó 49 partidos.